Música Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, escritor, actor, director y comediante de la televisión mexicana, es considerado el más exitoso creador de programas y personajes cómicos de su país, los que han trascendido todas las fronteras. El Chavo es su más exitosa creación y lleva 40 años ininterrumpidos al aire, conquistando audiencias televisivas en más de 90 países y habiendo sido doblado a más de 50 idiomas. Otra de sus creaciones, El Chapulín Colorado, se convirtió en un icono que desplazó de las pantallas latinoamericanas a los superhéroes de la cultura norteamericana. Creo que él ha trascendido una de sus grandes fuerzas, ha sido quizá el crear todas esas frases que le dieron personalidad y que le dieron características y que lo hacen inolvidable. Creador de un humor universal sin fronteras, triunfador en el cine y el teatro, donde obtuvo récords de taquilla. En la radio y la televisión, sus programas alcanzaron los más altos niveles de audiencia. Él demostró que se puede hacer una televisión, un espectáculo sano, exitoso. Roberto Gómez Bolaños, un hombre que triunfó como artista y como ser humano, cuyo mayor reconocimiento es la respuesta y cariño de millones de personas en todo el mundo que idolatran sus programas y sus personajes, y de su familia, quien lo admira y respeta como hombre. Yo pienso que tiene un contenido sociológico que no ha sido visto así por las clases intelectuales. Roberto Gómez Bolaños es el segundo hijo de una familia de clase media, nacido el 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México. Mi característica principal fue el miedo siempre del niño. Recuerdo que me daba miedo asomarme abajo de las camas, como que estaba algún diablo o algo así. Y de joven, sí, yo peor. Entonces por eso era yo pelionero, pero por miedo. El padre de Roberto era Francisco Gómez Linares, un hombre talentoso, aficionado a la pintura, al teatro, la música y la declamación. Un pintor que llegó a ser un prestigioso ilustrador y retratista. Él hacía las ilustraciones del universal ilustrado. Ilustraba además cuentos, por ejemplo, de Martín Luis Guzmán, uno de los escritores más famosos y mejores de México. Un hombre bohemio, cuyo ritmo de vida social provocó su temprana muerte a causa de un derrame cerebral, cuando su hijo Roberto apenas contaba con seis años de edad. Porque tomaba y había muchas mujeres guapas. La bebida incluía el ajenjo y algunas cosas tan fuertes como eso. De hecho, cuando le dijeron que su papá había muerto, él me cuenta que se sentó en una ventana porque no creía que no fuera a volver. No vino nunca, pero quería yo que llegara. Y luego, en toda mi vida he seguido soñándolo. Lejos de una herencia, o al menos de su tranquilidad, Francisco Gómez había partido dejando deudas y sorpresas a la familia. Cuando se casó mi mamá, había sucedido como en las películas. Si hay alguien que se oponga a este matrimonio, que lo diga ahora o que calle para siempre. Pues entró una señora y le dijo, yo me opongo. Consternación en la iglesia. ¿Por qué? Porque este niño es hijo de él. Y sí era cierto. Después, cuando murió mi papá, volvió a ir y la señora le dijo, algo me debe de haber dejado con Paco a mí. Quiero compartirlo. Y mi mamá le dijo, encantado. Porque lo que dejó fueron deudas a grande. A consecuencia de la muerte de su esposo, la madre de Roberto se abocó a la ardua labor de criar a sus tres niños en soledad, realizando trabajos de todo tipo, con una fuerza emprendedora que condicionaría la mirada del mundo que Roberto tendría. Pintaba, escribía. Ella fue para nosotros mamá, papá, hermana, nana, cuidadora, profesora, maestra, todo. La corta estatura de Roberto y el entrañable miedo que luego reproduciría en muchos de los personajes interpretados por él, llevaban a Roberto a liarse a golpes desde muy pequeño y vencer a niños más grandes. Su habilidad para los puños lo llevaron a practicar el boxeo, actividad que realizó durante años a escondidas de su madre. En la preparatoria fui subcampeón el primer año y campeón el segundo. Entré a los guantes de oro, la competencia más fuerte del boxeo amateur. Otra de las habilidades de Roberto fue el fútbol, donde llegó a brillar como jugador amateur. Era muy aburrido, porque lo único que sabía hacer era estar mete y mete goles, mete, mete goles todo el tiempo. Él fue un gran jugador de fútbol. Yo creo que podría haber sido profesional si hubiera tenido la corpulencia correspondiente, pero no era muy finito de estatura y de complexión. La ventaja en el fútbol es para el bajo, porque el juego es a ras del suelo y está en la cerca. Ya en la adolescencia, su carisma, su natural destreza física y las múltiples artes en las que ya se involucraba, como la música, la pintura y la escritura, lo llevaron inmediatamente a convertirse en líder de una pandilla de barrio en el México de los 40. Arranqué la placa, que eran azules con letras blancas, la pinté toda de azul y hubo esa calle de Roberto Gómez. Y duró algún tiempo allí. Llegaba alguna persona y nos decía, por ejemplo, ¿dónde está la calle de Nicolás San Juan? Miren, se va aquí por todo Roberto Gómez y tres cuadras para allá. ¿Por dónde? Ah, se llamaba de otro modo. Sí, pero ya ve que le andan cambiando, hombres a todos. Desde el joven, desde su juventud, era el que escribía las canciones para conquistar a las chamacas y el que escribía los sketches de sus amigos que hacían un festival de la colonia. Y él era el genio que hacía esto y le gustaba ese reconocimiento. Su popularidad en el barrio lo había hecho famoso entre las jóvenes, quienes lo solicitaban recurrentemente. Lo conocí en una fiesta que me llevó un primo mío, de los haracuanes. Él era el que tocaba las maracas en el son de los haracuanes. Entonces él me dijo, ¿quieres bailar? Voy, casi me desmayo. Me estaba sacando a bailar Roberto Gómez. A algunas se les llamaba las haracuanas también, porque eran desde esa época en que andaban noviando y saliendo con nosotros. Y yo era la novia de Roberto Gómez. Eso me hacía muy... Me agrandaba a mí. Y al agrandarme yo, se agrandaba a él. Al momento de elegir una carrera profesional, la destreza para el dibujo y la facilidad para la matemática, llevaron al joven Roberto a decidirse por la ingeniería. Él había tenido un tío que quiso mucho, que era ingeniero, y que tenía un torno en su casa. Entonces con este torno hacía juguetes. Y mi papá se imaginó que ser ingeniero iba a hacer juguetes. Y yo decía que le ayudaba. Lo que hacía era pasarle la pinza, la tuerca, lo que necesitara. Sin embargo, sus bajas calificaciones y un trabajo en el que comenzaba a vislumbrar el monótono futuro de su profesión, lo llevaron a replantearse su carrera. Una mañana, un anuncio en el periódico captó su atención. Solicitaban aprendices para trabajar en radio y televisión. Esa misma mañana, Roberto acudía a la agencia de publicidad Darcy para encontrar una fila muy larga, donde estaban formados todos aquellos que aspiraban al puesto de productor. Pero la más cortita era la de escritoria y se esfumó, ¿eh? Y le di, se la dieron de escritor de comerciales. El gerente me dijo, ¿cómo anda de rápido para escribir una máquina? Le dije, pues, la verdad, los dos últimos años no he tocado una máquina. Bueno, no importa. Eran los dos últimos, ni todos los anteriores. Nunca había yo tocado una máquina. El trabajo de la agencia fascinó al joven Roberto. Allí se produjo una revelación para él que iría develando en los años siguientes. La contundencia del lenguaje publicitario y el potencial de la utilización de las frases cortas y repetitivas para el impacto masivo. Yo siempre seguí a trabajar en eso y me fascinó. Cuando dije, esto sí lo quiero hacer, es cuando, como dije hace rato, me puse a superar todo, a saber, escribía brevemente. Escribía hasta dos de horas al día. Escribía mucho. Su sillón quedaba justo frente a la puerta. Y la puerta tenía de estas cerraduras grandes, viejas, por las que te podías asomar. Y mis hermanos y yo nos peleábamos por poderlo espiar. Porque era delicioso verlo, pensar cómo iba a escribir, qué iba a ser. Todo estaba perfectamente planeado. En los carteles o en los jingles que componía, Roberto se distinguía por su peculiar e intrépido sentido del humor. Poco después, su jefe lo asignaba para escribir sus primeros libretos para la radio. Me dijeron, ¿podría escribir algo para la Viruta y Capulina? Y yo pregunté, ¿quiénes son esas señoras? ¿Son nada? Viruta y Capulina, las mujeres. No, son unas señoras, estaban en la W, en la X, en la W, en la estación. Fui a verlos y después de eso empecé a escribirles a todos los comediantes. Sin conocerlos personalmente, el joven Gómez Bolaños escribió su primer libreto. El impacto fue inmediato. El programa de radio era de 15 minutos. Empecé a escribirlo y antes de un mes dijeron, no, hay que aumentarlo a media hora. Aumentaron a media hora, primer lugar en radio. Viendo el potencial de la combinación de la escritura de Roberto Gómez Bolaños y el carisma de la dupla cómica, la marca patrocinadora se propuso reproducir el mismo esquema en el medio naciente, la televisión. Este sería el trampolín que impulsaría a Roberto hacia la fama y lo llevaría a descubrir otro de sus múltiples talentos, la actuación. Roberto Gómez Bolaños había alcanzado la fama como escritor para los programas de radio de Viruta y Capulina. Y ahora, llegando al medio televisivo, se abrirían nuevas posibilidades y también nuevos retos. Más acción que palabras. Porque la televisión es como el cine, el visual, no es visual. Y lo logramos. Este novedoso formato, cómicos y canciones, disparó la imagen del dúo, iniciando una sociedad entre los actores y el escritor, que llevaría a Viruta y Capulina a la cima de la fama de los años 50 en México. Estaba muy metido en lo que era el trabajo. Estaba muy preocupado en qué tenía que ganar. No quería millones, por lo menos eso me decía a mí. Vivíamos muy discretamente. Yo tenía un sueldo pequeñísimo. Pero tampoco lo resentíamos demasiado. En un departamento muy pequeñito. El amor que unía a Roberto y Graciela pronto dio sus frutos. Cinco mujeres y un varón alegrarían la nueva casa donde Roberto descubriría otro de sus matices, el arte de ser un cariñoso papá. Mi papá participaba mucho, nos hacía reír también mucho, jugábamos, nos explicaba muchas cosas. No había nunca un castigo, un regaño. Te preguntaba, ¿tú crees que es correcto lo que hiciste? ¿Te parece que esto es bueno? Y eso te movía más que cualquier otra cosa. Mi papá el día de muertos abría la puerta de la casa, ponían una fogata en el jardín, compraban salchichas y malvaviscos y todos los vecinos entraban con nosotros a jugar. Somos familia muégano que a todos lados vamos juntos y con cualquier pretexto festejamos, nos juntamos. Tocaba la guitarra y cantaba con nosotros, hacía como sesiones de cantar y de tocar la guitarra. Me pedía que yo hiciera segunda y nos poníamos a cantar horas y horas y horas. Podía llamarte y decirte, me equivoqué. Tenías razón, estaba mal. Pedirte perdón. Yo no oía nunca una de mis compañeras que dijera que su papá le había pedido perdón. Lo veo como un sabio, un sabio que nos ha sabido conducir por la vida a los hermanos que somos muy diferentes en muchos aspectos y es parte de su sabiduría. Mi infancia en realidad transcurrió en los programas de Viruta y Capulina, que se hacían en vivo, lo que significaba escribir durante la semana, ensayar toda la mañana. Yo me acuerdo de haber ido al foro en donde se hacía el programa de Viruta y Capulina. Era mi tío Capu y mi tío Virgo, o sea, los sentíamos parte de la familia realmente. Cómicos y canciones fue un ámbito de exploración para el inquieto y creativo Roberto, donde su afán artístico se incrementó. Pronto sentiría la necesidad de la actuación. Comenzó entonces a interpretar pequeños papeles donde sobresalía por sus ágiles brincos y caídas, producto de la práctica deportiva. ¡Claro que sí! ¡A usted, señor! Una magnífica oferta les traigo esta vez. Se trata de una sortija con brillante solitario de la mejor calidad. Se las puedo vender a ustedes. Ustedes se podrán fijar que tiene un brillante, dos esmeraldas, una montura perfecta que ni en Kimberley de Nueva York se la podrán hacer. Si ustedes me... Por favor, señor presidente, les estoy haciendo una oferta que ni ustedes ni la podrán encontrar. Por favor, tengan la valentía de comprar. ¿Qué pago tiene usted con eso? Caballero, es de lo mejor que puede estar en el traje, cualquier parte. Yo les supongo a ustedes que tengan la humildad de comprarme una sortijita que nada les va a costar, caballero. No se los puedo vender a un precio ridículo, verdaderamente ridículo. Y ustedes me cobran los pasos. Me costó trabajo, pero lo saqué. ¡Que vino un comprador pa' afuera! La primera vez que yo actué en un programa, ya tenía 29 años, y fue porque faltó un actor. Los programas eran en vivo, en directo. Y los saqué, y me dijeron, oye, lo hiciste muy bien, ¿por qué no? Y seguía haciendo así papelitos. Tengo un recuerdo de él, que me dio mucha risa, en un programa que hacían Viruta y Capulina, él apareció. Y yo me acuerdo que mi mamá me dijo, ese señor es el que lo escribe. Y hacía algo, me acuerdo que se tomó como una pastilla para dormir, y se echaba un brinco, y caía inmediatamente en un sofá, y se quedaba dormido. Yo daba todo lo que podía, en cualquier sentido, escribiendo, actuando, dirigiendo. Cuando dirigí, me dijeron, no, tú eres el director del programa, y yo, pues cómo no, yo te he visto, y me estás diciendo, no, yo nada más le digo, cómo tienen que hacerlo, pero no. Pues eso es dirigir, ah, de veras. Con Viruta y Capulina, Roberto también incursionaría en el cine en 1958, como adaptador de la película Los Legionarios, del director Agustín P. Delgado. Agustín P. Delgado le dijo, mira, tú eres nuestro pequeño Shakespeare. Porque era un diminutivo de Shakespeare, él decía que escribía yo muy bien, y que era yo un Shakespeare pequeño, y primero lo decía él y la gente a su alrededor, Shakespeareito, así muy egringado. Ya me empezaron a decir así, yo lo que hice fue castellanizarlo un poco, chespirito. La película fue todo un éxito y las consecuencias inmediatas. Viruta y Capulina llegó un momento en que eran los números uno en taquilla, en el país, y fuera de México también, ¿eh? Entonces, eso Roberto lo manejó siempre muy bien. Vendí como 50 guiones para muchos actores famosos, y los recuerdo con mucho cariño. La mayoría de las veces comedia, aunque también escribí algunos dramas. Al mismo tiempo, Gómez Bolaños seguía siendo el escritor de televisión con mayor éxito. Escribía yo los dos programas que se disputaban en primer lugar del rating, que eran cómicos y canciones, y el estudio de Pedro Vargas. La repetición de un esquema donde uno solo era el personaje que hacía reír, le parecía a Roberto una idea ya caduca. Él proponía una nueva manera de hacer humor que poco a poco llevaría al perfeccionamiento. Lo normal era que los cómicos de aquella época, ellos solos hacían todos sus chistes, te lo digo porque yo fui escritor de uno de ellos, no voy a decir nombres, pero un día me reclamó, me dijo, oye, no, porque yo le puse un chiste a otro. Aquí el cómico soy yo, así que nada de que chistecitos a los demás, los demás están para servirme aquí. Incluso cuando Capulina comenzó a sentirse incómodo por la actuación de Chespirito, Roberto aceptó retirarse de la pantalla a condición de que su crédito como escritor en la salida del programa fuera del mismo tamaño que el del protagonista. La importancia de la presencia de Gómez Bolaños como fórmula del éxito se hacía más contundente e imprescindible. Yo seguía actuando con Capulina en dos películas que escribí, pero se molestó porque en una de ellas, aunque hacía un papelito así muy chiquito, el staff me aplaudía y ahí hubo ya una rencilla y nos separamos. La tensión llegó a su punto límite y Roberto Gómez Bolaños renunció definitivamente a seguir escribiendo para Capulina en 1968. Después de 15 años de una prolífica sociedad artística, vendrían tiempos de incertidumbre en la profesión y en la vida privada para el naciente Chespirito. Pero entonces él llegó a un momento en que dijo, ya no quiero escribir para otros, no escribas para otros, quiero escribir para mí, escribe para ti. En medio de una crisis creativa y un incierto futuro laboral, Roberto recibe una terrible noticia. Claro que la conocí, yo la vi morir, yo estaba con ella cuando murió, yo la acompañé cuando murió. La madre de Chespirito, Elsa, moría de un fulminante cáncer de páncreas. Mi mamá nunca vio al chavo, nunca vio al chapulín colorado. Me estimula un poquito el saber todo lo que hizo por mí, a pesar de no haber tenido esa recompensa que pudo haber significado el ver a su hijo triunfar, porque iba yo ascendiendo. Por esos años comenzaba a operar el Canal 8 de la empresa Televisión Independiente de México, T.I.M., donde fue invitado a colaborar. Chespirito propuso una serie que él escribió y después de un largo casting de actores, acabó por protagonizar. Era El Ciudadano Gómez. Era un Quijote, arreglaba el tuerto. Él las injusticias las arreglaba. Quiero una sirvienta llorando porque la habían corrido y él iba. Bueno, hablaba por ella. Pero no, no pegó el programa. A pesar del fracaso del Ciudadano Gómez, el mismo Canal le encarga a Chespirito la creación de dos segmentos de 10 minutos para el programa Sábados de la Fortuna. Tú vas a tener dos o tres espacios allí. ¿Qué voy a hacer? Lo que quieras. Era la superoferta. Uno soñaba con llegar a hacer eso algún día. Hacer lo que quiero en un programa. Allí comenzaban a perfilarse los primeros personajes y actores de Chespirito que trascenderían años después. El profesor Jirafales, interpretado por Rubén Aguirre. El ingeniebrio tirado al anís, actuado por Ramón Valdés y el doctor Chapatín que hacía el mismo Roberto. Se fue la luz en mi casa y cuando subí las escaleras vi en la planta alta un viejito a medio pasillo y empecé a pegar de grito. Yo decía, ¿Quién eres? ¿Quién eres? Mi papá me abrazaba. Soy yo, soy yo. Estaba como probando su personaje del doctor Chapatín. Y a veces eran las ocho y media y no nos daban todavía y nosotros ya sentados listos y los teléfonos sonando hasta que se dio cuenta el director general, el gerente y dijo, a ver, a ver, a ver, vamos a hacer una cosa. Quíten de allí a la mesa cuadrada y me le dan su propio espacio. El nuevo programa a cargo de Chespirito inició el lunes 14 de octubre de 1970 en horario estelar a las ocho de la noche. Se llamó la mesa cuadrada y entonces Sábado de la Fortuna se acabó porque sin la mesa cuadrada no funcionaba bien. Era un elogio para nosotros. El programa escaló rápidamente en la audiencia convirtiendo a todo su elenco en personajes públicos. Sin apenas darse cuenta, la vida de Chespirito comenzaba a cambiar. Y Roberto me volteaba a ver y ya dimos autógrafos, ya somos grandes, ya dimos un autógrafo. Sin saber que después se los cansaba la mano de dar autógrafos. A pesar de la popularidad, Chespirito no se durmió en los laureles. Su creatividad era floreciente y estaba a punto de crear el personaje que lo catapultaría a la fama internacional. Tras los sucesivos éxitos en radio y televisión, Chespirito había obtenido su propio programa semanal. La necesidad de crear nuevos sketches lo impulsaría a idear el personaje que lo haría famoso en todo el mundo. Había ofrecido a un buen número de actores, de un buen número, cuatro o cinco comediantes famosos o rumbo a la fama. Y todos lo despreciaron, no les gustó. El valor no consiste en carecer de miedo, sino en superar el miedo. El Chapulín Colorado lo hacía consciente de que era pequeño, tonto, débil, torpe. Pero con todas esas deficiencias, pero sobre todo el miedo, que lo demostraba a cada rato, se enfrentaba al problema. Ese es un héroe. Pero quizá el mayor acierto del Chapulín Colorado fue su acervo de dichos y frases que de inmediato la gente incorporó a su lenguaje cotidiano, primero en México y luego en todo el continente. Lo hice intencionalmente para buscar pistas en el suelo. Todos mis movimientos están fríamente calculados. Lo sospeché desde un principio. Aprovechan de mi nobleza. En momentos como este es cuando hay que aplicar lo que dice aquel sabio refrán. No por mucho madrugar que vas deprisa. La repentina partida temporal de Rubén Aguirre obligó a H. Espirito a inventar un nuevo sketch que sustituyera al popular dueto de Los Loquitos con un nuevo personaje. Un niño pobre, tierno y rompecorazones que interpretaría a él mismo. Y gustó mucho y dije, lo dejo a que siga funcionando ya. Y funcionó y fue el chavo de los ochos. Fue el gran payaso. Tenía que ser el chavo de los ochos. Fue sin querer queriendo. No te juntes con esta chusma. Sí, mami. ¡Chusma! 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 Sin proponérselo, Roberto Gómez Bolaños creó con el chavo del ocho un fenómeno de profundas raíces sociales que se extendió como reguero de bólvora por toda Latinoamérica. Y la gente en Brasil se imagina a Chávez, que así le dicen al chavo, Chávez, como un niño de las favelas. Y vas a Perú y es el típico niño. Cada país ha asumido como propio porque es el típico niño con necesidades que puedes encontrar en las barriadas en Buenos Aires y que puedes encontrar en las barriadas en Tegucigalpa o en San Salvador. La vecindad es el núcleo de una comunidad básica, y él aprovecha muy bien. Con el chavo del ocho, llamado así por el canal ocho donde estaba al aire, Chespirito también logró una de sus principales propuestas en la comicidad televisiva, la retroalimentación de un grupo de actores donde todos participaban en igual nivel, generando un impacto profundo sobre el espectador. Roberto nos daba juego parejo a todos. Por ejemplo, según el libreto, a veces el programa era todo de María Antonieta de las Nieves, a veces era todo de Ramón, a veces era mío. Todos participábamos por igual en la calidad de los chistes o de los diálogos que se tenían. El chavo sin los demás no tiene el valor que lo tiene en conjunto. Y si tú analizas la estructura de un sketch o de un programa completo del chavo, vas a ver que el chavo tiene hasta cierta poca participación. Es un juego de equipo muy grande. Porque todo el elenco es totalmente distinto uno a otro. Entonces, yo era la pieza que le faltaba porque tenía a María Antonieta joven y bajita, a mí joven y más alta. Angelines, alta, pero madura. Piensa en los obres igual. La escritura y la actuación comenzaban a ser insuficientes en el proceso creativo. La visión periférica de Roberto Gómez Bolaños, del medio audiovisual, pronto lo llevó a tener el control de sus producciones, también como director. Él siempre fue enemigo del apuntador electrónico. Nunca tuvimos apuntador electrónico y eso hizo que el programa saliera más fresco, más natural. Otra de las cosas que aprendí de Román es de no improvisar durante la marcha. Si algún chiste se nos ocurría a cualquiera de los del elenco, tenía que hacerse siempre durante el ensayo. El gesto con las manos, los ademanes, los inventé yo. Porque yo quería señalar las estaturas de Che Espiritu y las mías. ¿Sabías que la gente sigue diciendo que tú, que es de este tamaño, y yo, estamos locos? Pero la improvisación tenía que cumplir tres cosas primero. Que fuera apropiada al momento, a lo que estaba sucediendo. Que fuera apropiada al personaje y que fuera buena. Roberto tiene un instinto, conoce la televisión de una manera increíble, pero la conoce muy bien. Entonces al escenógrafo le entregaba prácticamente todo hecho, ¿no? Y en base a ese dibujo que él hacía, él en su casa hacía todo el trazo escénico. De manera que llegaba al estudio a grabar y ya traía todo absolutamente marcado. yo le dirigí con mucho rigor, efectividad, no fuerza, no abuso. Siempre traté a la gente muy bien. Recuerdo haber gritado en 25 años que hicimos el programa, pues unas tres o cuatro veces. Porque antes se acostumbraba que los jóvenes escuchábamos a los adultos porque aprendíamos de ellos. Y digamos que el último de mis mentores y del que aprendí todo lo que él me permitió que aprendiera fue Roberto Gómez Bolaños. Como el padre cariñoso y cercano a su familia que siempre había sido, Chespirito podía observar las actitudes y juegos de sus hijos, los que fue imprimiendo y eternizando en la memoria del público a través de sus entrañables personajes. Por ejemplo, una de mis hijas brincoteaba como el chavo con nervios. Oye, papá, y luego que llegábamos y hacía así los pasitos. Ah, bueno, sí, pues sí, junto a las botellas y luego y todas para que todo lo hacía como muy intensamente corporalmente, entonces llegaba a pedir permiso para ir a la tienda a comprar algo y entonces tenía que brincar y así. Y entonces eso le llamaba la atención. Otra de mis hijas repetía algo que creo que lo hacían en su escuela. Cuando una cosa le daba molestia dice es que me da cosa y se lo puse el deutor chapatín. Yo lo hacía de niña y entonces el chapatín por eso hacía así. Mi papá siempre fue muy cercano no nada más a nosotros los hijos sino a los sobrinos, a los jóvenes de la familia. Una vez me tocó que salió corriendo de grabar y llegó vestido del chavo y sí fue choqueante, choqueante bonito porque yo sabía que mi papá era el chavo, lo veía en la tele pero ver entrar a la casa el chavo pues yo era una niña que era fanática del chavo y fue así padrísimo, me acuerdo que me emocioné mucho. La popularidad del programa comenzaba a inquietar a la competencia y Roberto es tentado a cambiarse de televisora. Emilio Azcárraga Milmo, dueño de Telesistema Mexicano le ofrece una suma escandalosa. Y entonces dijo no espera no puedo porque tengo un contrato vigente. Finalmente Azcárraga no se vería obligado a esperar a que Chespirito cumpliera su contrato pues Telesistema Mexicano y T&M se fusionaron para conformar la poderosa Televisa. Años después el señor Azcárraga le reconocía el no haber pateado quienes le habían dado la oportunidad importante. Me llamó la atención de varias cosas una de ellas la principal de todas era la enorme pero enorme sinceridad que se le veía y que se le oía al hablar al tratar con él era un hombre muy es el hombre más parejo que yo conocí en todas las vidas pero de veras un hombre Los programas de Chespirito pasarían en idéntico horario del canal 8 al canal 2 manteniendo su primer lugar en audiencia y el chavo perdería su apellido del 8 este hecho fundamental abriría para Televisa el mercado internacional una cosa que nos enorgullece mucho y que mucha gente no sabe el Chapulín Colorado fue el primer programa mexicano que se internacionalizó Guatemala fue el primer país en comprar la serie y Ecuador el primero en Sudamérica con excepción de Cuba vendrían en cascada el resto de los países del continente incluyendo los Estados Unidos sus programas fueron doblados a más de 50 idiomas y triunfó en naciones muy lejanas y diversas culturalmente como China Japón Italia y Angola entre muchas otras es que el chavo del 8 para mí es el verdadero ícono de Don Roberto y ese es el que yo diría que es nuestro Mickey Mouse sin duda finalmente la fama se desbordó los programas televisivos no eran suficientes la gente necesitaba ver a Chespirito en vivo y en directo comenzaron entonces las giras primero por ciudades del interior de México pueden dar un show en Xochimilco que está aquí a la vuelta con un chapulín colorado sí y fuimos la gente mucha y acabamos y se acercaron y a mí me dio miedo entonces me retiré y corrí y me persiguieron y me caí y tuvo que rescatarme la policía porque estaban encima de mí ahí me di cuenta de que pues era por cariño pero los cariños matan a veces Roberto se empeñó en que la gente no iba a ver lo mismo que veía en la televisión así que varió el libreto totalmente creo que la gente iba más a vernos a ver a los actores que a ver lo que hacían para mí era tan sencillo decir bueno aquí está mi papá y lo abrazo y lo tengo cercano yo no entendía por qué la gente se remolinaba de esa manera para acercarse a él la creciente popularidad del programa en el extranjero llevó a las giras internacionales cuanto más hacia el sur del continente se extendían más desbordantes eran las multitudes sin embargo al tiempo que la fama llegaba a la vida de Chespirito su matrimonio entraba en un franco de clip la vida de Roberto comenzaba a cambiar al tiempo que los viajes de trabajo lejos de la familia se hacían más frecuentes y prolongados la difusión de sus programas lo había convertido en una figura pública requerida en todos los países de Latinoamérica cuando le dije a un productor chileno Valentín Pinstin hoy me hablan de Chile que vaya debo ir y me dice no solo eso debes cuidarte porque va a ser increíble la multitud fue en un lugar de Centroamérica que rompieron el vidrio tiraron el vidrio en el aeropuerto el vidrio de la puerta a la hora que lo vieron salir a él ahí si me asusté el avión no podía aterrizar porque la gente invadió la pista estaban esperándonos con todo orden pero cuando dijeron ahí vienen que venía el avión a los soldados que estaban los hicieron a un lado y se metieron el avión tuvo que volverse a elevar él se escondía a él no le gustaba me decía es que eso me molesta soy un gente de carne y hueso como cualquier humano sin embargo en el apogeo del trabajo y la popularidad mundial la distancia del hogar y las tentaciones de la fama comenzaron a generar distanciamientos entre Roberto y Graciela ahí es donde empezamos como a tomar conciencia de que realmente se está convirtiendo en un fenómeno sin embargo el fenómeno visto desde adentro visto desde la casa el fenómeno no está consistiendo en su ausencia en realidad mi problema con Graciela mi primera esposa había sido la infidelidad lo reconozco eran una pareja perfecta pero hubo un distanciamiento hubo un enfriamiento y si lo percibimos tal vez la actividad artística influyó mucho yo andaba mucho de gira nos separábamos muchas cosas nunca existe ni la familia perfecta ni los abuelos perfectos ni los padres perfectos tú tienes que salir adelante con lo que te toca vivir y yo creo que eso sí nos pasó es que hace 34 35 años 40 años era otro mundo de veras entonces todo era mucho más discreto y fuimos realmente muy agredidos víctimas de los medios de todo pero no como ahora de que los acose no yo era una malvada roba maridos y él era un desgraciado que dejaba su y no dejaba a sus hijos realmente ha sido un padre extraordinario esos 23 años fui muy feliz y ya cuando él se fue primero lo sufrí mucho 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 la sigo queriendo ya no es mi mujer pero como una hermana la quiero mucho y la y la ayudo en todo lo que pueda y ya a los 23 años dijo ya se te acabó tu cuota y Florinda se lo llevó poco después del divorcio Chespirito haría público un romance con una integrante de su cuadro de actores Florinda Mesa si alguien te divierte si alguien te hace la vida amena si te habla muy bonito si te escribe poemas si te hace dibujitos te pinta te dibuja cuando está sentada y tú nomás ves que te ve y haces así y de pronto va y te enseña en la hoja trasera del libreto que él manejaba dirigiendo y te enseña cómo te pintó te sientes súper halagada en Chile eso lo tengo muy presente además fue la iniciativa útil fue la bella porque yo he sido tonto en todo eso me dijo si quieres besar a alguien ¿por qué no me besas a mí? esta relación le daría a Roberto un nuevo aire que se traduciría en un poderoso impulso a su creatividad desde que la fama lo tenía atrapado con sus programas y giras Chespirito había hecho a un lado el cine pero ahora Televisa quería aprovechar su popularidad para lanzar una película sin embargo Gómez Bolaños se negó a hacer cualquier film en torno al Chapulín Colorado o al Chavo sorprendiendo a todo su público al dar rienda suelta a su pasión por el fútbol con El Chamfle donde todos sus actores interpretaban papeles totalmente distintos a los de la pantalla chica el éxito fue instantáneo e inmediatamente siguieron las películas Charrito El Chamfle 2 y Don Ratón y Don Ratero escritas, dirigidas y actuadas también por él yo lo aprecio muchísimo como escritor pero me sorprende su capacidad de actuación es escritor es director y es actor lo que quisiéramos hacer todos los escritores yo creo que Roberto forma parte de esa generación de autores actores directores de ese gran prestigio que ha tenido el cine mexicano en todos sus géneros Las consecuencias de la fama no se hicieron esperar en los actores del elenco pronto muchos de ellos embriagados por las mieles del éxito comenzaron a desertar del programa entre ellos Carlos Villagrán Kiko ¡Cállate, cállate, cállate cállate que me desespera! Tuvimos algunos problemas después pero yo no los mezclo tanto porque me interesa el tiempo que trabajó conmigo Se fue Kiko le avisó a Roberto y todo Roberto ya me pagan tanto y yo Roberto pues vete nada más que el nombre de Kiko es mío ese no lo puedes usar y valió el uso el nombre de Kiko hasta que se cansó miserias humanas Otros miembros del elenco fueron muriendo durante los años que se extendió el programa como el Chato Padilla y Angelines Fernández pero sin duda la pérdida irreparable más sentida fue la de Ramón Valdés quien moriría debido a un cáncer de estómago consecuencia de sus años de excesos si tú vas a Brasil hay páginas enteras casi hay una religión para Ramón Valdés es un ícono me atrevería a decir más grande que el Chavo porque se fascinaba escribiéndole con él le divertía enormemente escribirle a él mientras tanto gracias al impulso de Florinda Mesa Chespirito estaba a punto de tomar revancha con el teatro un pendiente en su lista de éxitos Florinda fue la que me dijo ¿por qué no aumentas al chofer el papel en esta forma y lo interpretas tú y la montamos? La obra 11 y 12 el mayor éxito en la historia del teatro mexicano acumuló más de 3200 representaciones contando giras y temporadas cortas por México y el extranjero me daba cosas porque entraba yo al escenario y un aplauso que me impedía empezar a actuar y yo diciendo ¿a qué horas podré empezar? porque tenía que empezar a veces me tuve que imponer para hacerlo la obra 11 y 12 también sirvió a Chespirito como un decoroso barco de partida donde permanecería visible para el público y la prensa ante el sorpresivo final de sus programas de televisión Televisa para sorpresa de todos había tomado la decisión de cambiar el programa de su horario habitual el sueño comenzaba a acabar para Chespirito si no tengo mi horario especial y le dije a mi amigo Emilio Oscar yo mismo faltaban 10 o 12 días para cumplir 25 años y por qué no me avisaste porque no me imaginé que fueran a hacerlo fue cuando nos hablaron de TV Azteca y de Miami de Los Ángeles nos hablaban en televisoras pagándonos lo que fuera porque siguiéramos trabajando allá y digo Roberto no se acabó se acabó Chespirito decidió dar por terminado el programa en su opinión el Chavo y el Chapulín Colorado debían descansar antes de que dieran lástima a sus 66 años ya no le era posible hacer las mismas caídas y piruetas además de que cada vez eran más notorias las ausencias de su elenco él se vio en pantalla y dijo no debo hacer más el Chavo Colorado no debo hacer más el Chapulín Colorado sí requería una franca habilidad física que ya con los años empezaba a ser más más difícil desde la venta internacional 25 años antes siempre han habido al menos 10 países donde se siguen proyectando las repeticiones del Chavo y del Chapulín Colorado lo cual significa un récord mundial de 40 años sin interrumpidos de seguir al aire hay como una especie de vacío entre el 95 y el 2000 por lo menos en México y empieza a volverse a transmitir el programa empieza a haber repeticiones del programa y del 2000 para acá empieza a haber una especie de auge en México y otra vez en Centro y Sudamérica hay un canal en Brasil que llegó a tener al aire al Chavo del 8 5 horas al día porque necesitaba tener éxito entonces le habían caído los ratings entonces metió al Chavo del 8 5 horas al día y levantó los ratings automáticamente además de grabar tres discos con las voces de su elenco y canciones de su autoría Chespirito ha escrito tres libros el legado de Chespirito es inmenso su acervo creativo es de un hombre renacentista y aún así su mayor cosecha es la de la gente que ha cultivado en su entorno Roberto es mi maestro mi mentor mi amigo es un cariño muy especial que le tengo y él me ha hecho la enorme distinción de compartir conmigo no solamente las cosas que sabe que son muchas sino también su familia y el encanto de haber trabajado con él durante todo este tiempo un creador un creador incansable que aprovechó los últimos destellos de la radio el nacimiento de la televisión y el auge del cine mexicano para hacer una comedia universal un humor blanco y para todas las edades nuestros medios intelectuales que no quieren tener nada que ver o no querían tener nada que ver en ese tiempo con la televisión al que Monsivá llamaba la caja idiota se perdieron de observar muchos programas como inteligentes como lo de Chespino que hay más profundidad de la que parece creo que para el público en general le deja la posibilidad de descubrir que en la vida se puede uno divertir con cosas muy simples con cosas muy sencillas que la gente puede estar en familia de una manera agradable que puedes tener un referente que une a todo un continente siempre fue muy claro su deseo muy clara su idea de que llegaba a muchos millones de personas y no quería hacer daño social y eso es invaluable en una persona un pilar indiscutible de la televisión mexicana que abrió las puertas del mercado internacional imponiendo con sus géneros y formatos una escuela de la comicidad y de la buena escritura en mi carrera también he querido imitarlo a él sin lograrlo todavía porque él es el número uno además de la televisión Roberto Gómez Bolaños logró en el cine y en el teatro mexicano marcas históricas de taquilla aunque jamás obtuvo premio alguno o reconocimiento de la crítica mexicana es una sangre de artista desde la punta del dedo gordo hasta el pelo más más chiquito que tiene en el pelo en la cabeza él todo 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 es artista para Chespirito el único premio buscado y obtenido a través de sus programas obras y películas es la respuesta y el cariño del público Chespirito es verdaderamente el comediante exitoso internacional de México creo que no hay otro no tengo la menor duda que es el personaje más importante en la historia de la televisión en español de todo el mundo y yo pienso que al público le debe dejar el gran sabor de la sonrisa de lo amable de lo amable y de lo vivible que es la vida siempre triunfa el bien ese es el legado el bien es el que gana siempre eso alimentará mi mente mi imaginación con maravillosos recuerdos y como decía el chavo por si algún día hay inflación de felicidad yo que iba tan tranquilo acercándome al final de mi vida terrenal de pronto dudo y vacilo es verdad que no hay asilo para el alma que morir es dejar de existir es decir que la existencia no tiene la trascendencia que me dejaron intuir no eso no por favor yo con mi libre albedrío me atrevo a decir Dios mío que debe haber un error y perdóname señor si con eso te incomodo sin embargo de algún modo te lo tengo que decir no me vayas a salir con que aquí se acaba todo no me vayas a salir 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 Gracias por ver el video.